Y el gobierno de Honduras a través de SEMPRENDE beneficia a 75 emprendedoras con más de 1.2 millones de lempiras en Capital Semilla. Las beneficiarias son parte del módulo gubernamental de autonomía de Ciudad Mujer. Se llama Capital Semilla y tenemos una meta a través de los centros de Ciudad Mujer y es que 1.500 mujeres salgan de aquí transformadas teniendo su empresa formalizada, teniendo un capital inicial para poder ser apoyadas a través de esta semilla que se les está dando. Y ustedes están viendo atrás estas 75 que son producto del resultado de cerca de 300 mujeres ya que se les ha atendido con Capital Semilla alrededor de los diferentes centros de Ciudad Mujer. Aquí en la capital estamos hablando de 270 mujeres beneficiarias a través de este módulo de autonomía económica. Así que muy contentos porque seguimos invirtiendo, porque se emprende este sueño del gobierno del presidente Hernández para poder ofrecerle todo un sistema de beneficio a los emprendedores. Sin embargo, antes ellas recibieron una capacitación para poder implementar ya... Claro que sí. Para ser beneficiaria de este proyecto tienen que abocarse a los centros de Ciudad Mujer, al módulo de autonomía económica, capacitarse en todo lo que significa la administración de su negocio y otra serie de capacitaciones que van dependiendo del rubro de producción. Y además de eso, formalizarse con Semprende para que ellos ya tengan su empresa constituida, su sistema de facturación y salgan con este Capital Semilla con todo lo que necesitan para poder desarrollar sus negocios. ¡Gracias!